Hola amigo, bienvenido a NightTube, espero que estés ferent. En este vídeo quiero hablarte de una posibilidad que es probable que ni tan siquiera te hayas llegado a plantear, que es controlar los graves incluso en el suelo de tu home studio. Es una forma súper estratégica de poder reducir todavía más algunas frecuencias graves que estén molestando en tu home studio y conseguir una mucha mejor acústica. Exactamente de esto es de lo que te estaba hablando. Esto que te estoy enseñando me parece la puta hostia, porque también son trampas de graves. Lo maravilloso que tienen es que se pueden instalar directamente en el suelo, porque son putos cubos. No necesitas colgarlos en la pared, en el techo, lo que sea. Puedes utilizarlos para rehacer una esquina de tu habitación. Es la hostia. De hecho, deja que te enseñe, yo también tengo una especie de paneles acústicos en forma de cubo directamente en la parte posterior, que utilizo como trampas de graves de forma más artesanal, pero que también me sirve. Sigue en el mismo principio, que es que estén en el suelo. Porque el suelo, amigo mío, a mí a mí también juega un papel con la acústica. Así que esta es otra opción más para acondicionar tu estudio de puta madre y que puedas también trabajar esas frecuencias del suelo. Y apilotonando cubos de estos, puedes llegar hasta el techo si quieres. Obviamente, no es una opción súper económica, pero dependiendo de las necesidades o de cómo sea tu habitación concretamente, es que puedes directamente poner espumas acústicas en el suelo. Y esto es una auténtica maravilla. Así que, sonoriza tu sala como Dios manda. Vete al link que tienes en la descripción. Podrás chequearlo en profundidad. Muchas gracias por verme. Estoy seguro que te haya servido este pequeño tip que te compartía en el vídeo. Así que te invito a que ahora mismo vayas a conocer las 7 mejores espumas acústicas que hay en el mercado para músicos y artistas independientes. Te va a encantar y vas a encontrar muchísimo contenido de valor ahí. Puedes ir pinchando en el vídeo ahora mismo. Y si te gustaría que te acompañe en tu camino como músico independiente, pincha en el careto, suscríbete, no te pierdas todo el contenido de valor que subo de forma constante a YouTube. Te mando un besazo enorme, guapísimo, guapísima, y te veo ahora.